Las encontramos conversando aquí, ¿de qué están conversando? Yo les estoy contando que estoy fascinada porque de verdad tenerlas a ellas aquí, mostrándonos sus películas, es un privilegio, un privilegio y poder compartir con ellas, conversar, lo cercanas que son, lo prestas que están todo el tiempo a conversar con nosotros, es un gusto, o sea, hemos estado desde que sabemos que venían, llamando a todas las mujeres a estar, pensar que lo que hoy vemos, que no es toda su obra, viene de los 70 y es tan vigente y es tan actual y es tan necesario y sigue siendo todavía hoy tan rupturista también, es fantástico. Tuvieron un conversatorio de más de una hora y media, interesantísimo, transmitido por varias señales, también por nuestro canal. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¡Claro! Bueno, cuéntanos esta experiencia que has vivido justamente en este conversatorio y donde hubo una participación tan intensa y tan queriendo estar ahí, las mujeres también. Sí, bueno, para mí sí ha sido un poco sorprendente y diagnóstico de muchísimo agradecimiento y reconocimiento la participación que ha habido, el interés que ha habido, el interés que se despierta. Y pues eso es aquí, las mismas mujeres y las mismas gentes de Valdivia, ¿no? O sea, ha sido increíble la respuesta y además las aportaciones que hacen y la trayectoria que tienen. Ayer casualmente fui a comer con... son como... eran 10 mujeres cineastas feministas aquí. Entonces eso para mí fue... yo me sentí en las nubes. Tengo las fotos, se las puedo mandar si quieren. Ahora te están esperando para una fotografía y te liberamos. Sí, gracias. ¿Ya? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Oye, qué increíble, qué conversación. Esto es el FIC Valdivia, ¿no? Sí, esto es el FIC Valdivia, es ese lugar en donde las conversaciones también dan espacio a nuevos proyectos, a nuevos encuentros. Se formaron conexiones, ellas son súper generosas con su trabajo. También sigue la necesidad no solo de seguir estando con ellas presentes, sino de hacer nuevos proyectos. O sea, uno se problematiza y dice cómo podemos seguir haciendo del cine una pantalla que muestre lo real. Queda claro que no solo son películas. No, para nada. El entorno del FIC Valdivia es mucho más amplio. Por supuesto, el cine es el momento o la excusa de lo que ves en pantalla poder hacer esto. Nosotros decimos los encuentros, las conversaciones, las interacciones, ahí está el valor, ahí está el corazoncito que late y que hace que el FIC sea el FIC.